¡Suscríbete al canal! A partir de las 12 y hasta las 2 nos vamos de 2 en 2 con los clásicos al doble. Es decir, dos canciones del mismo grupo o mismo artista aquí en Classic 106.9. Así que tienes muchas opciones para que nos sintonices y me escuches. Sígueme en Twitter, arroba Leti Classic. Y ya sabes, nuestra página oficial para que la visites www.classic106fm.com. Soy Leti Hernández y en todo lo que haga no te olvides dejar huella.